La piel del rostro es el espejo de nuestra salud. Dependiendo de cómo nos vemos por fuera, estamos por dentro. Y no cabe ninguna duda que cuando la edad se va avanzando, van apareciendo esas arrugas que a veces son molestas, inclusive por el aspecto físico. Hoy vamos a hablar de la corrección con distintas técnicas de estas arrugas faciales, de esos desprendimientos que hay de la piel de la cara, con un determinado profesional de la medicina estética. Vamos a hablar hoy con don Eduardo de Frutos Pachón. Es el director de la clínica de medicina estética Calos, de Talavera de la Reina, y miembro de la Fundación Tejerina de Madrid en Calidad de Vida. Hoy vamos a hablar con él de este tema, de las distintas técnicas, de las posibilidades de corrección de esas arrugas, y él nos va a indicar cuál es la mejor técnica y cuál es la que tenemos que adoptar. Como siempre, vamos a empezar con esas dos noticias que yo he seleccionado para ustedes. Creo que son interesantes. Vamos a empezar. El descubrimiento del cerebro del Zika puede abrir la puerta al tratamiento. El virus Zika se relaciona con graves daños cerebrales en los bebés. Sin embargo, un avance en la comprensión de cómo se introducen las células cerebrales podría dar a los investigadores una manera de detener la enfermedad. El virus se ha extendido a través de las Américas desde que llegó a Brasil, desde la Polinesia, en el año 2014. Mientras que las tres cuartas partes que contraen la enfermedad no presentan ningún signo clínico, se relaciona con un aumento en el número de niños nacidos con cerebros subdesarrollados, microcefalia. En un artículo publicado en el mes de enero de 2017 en la revista Cell Reports, los investigadores describen un descubrimiento que podría crear una forma de bloquear la enfermedad para no dañar el cerebro de los bebés. Este es un documento importante porque habla de un mecanismo que permite explicar por qué algunas células del sistema nervioso central se infectan. Las mujeres están igualando a los hombres en cuanto al abuso del alcohol. Las mujeres están logrando importantes avances en la igualdad con los hombres, pero una nueva investigación muestra que se están haciendo iguales en una forma que podría ser muy nociva, la bebida, llegando al mismo nivel el consumo del alcohol y los efectos nocivos que éste tiene para la salud. Estudios anteriores sugerían una diferencia hasta 12 veces mayor en los hombres. Datos recientes sugieren que las mujeres de todo el mundo son ahora casi igual de propensas a beber en exceso y de forma nociva. La investigación se realizó con 4 millones de personas que participaron en 68 estudios internacionales entre los años 1980 y 2014. Estas consecuencias pueden deberse a que el consumo de alcohol se haya hecho más aceptable socialmente y a la independencia económica alcanzada por la mujer. Siempre hemos hablado de que la primera imagen que transmite un interlocutor es el documento de su interior. Lógicamente cualquier enfermedad, cualquier padecimiento que vemos al exterior, lógicamente tiene una impronta en el interior. Con lo cual vamos a preocuparnos mucho del mejor aspecto, del cuidado facial en concreto en el programa de hoy, para tener una buena situación tanto interior como exterior desde el punto de vista sanitario. Hoy vamos a hablar de esas técnicas que existen, que van en contra de la flacidez facial, esas arrugas que salen con la edad, y sus tratamientos con una técnica definida, que se llaman esos hilos mágicos, que son capaces de dar un buen aspecto a la cara. Hoy vamos a hablar de este tema con un gran profesional y conocedor del tema. Se trata de un médico de medicina estética, don Eduardo de Frutos Pachón, que es médico de familia y especialista en medicina estética. Es el director médico de la clínica Calos de Talavera de la Reina. Y es también director de la unidad de medicina estética y calidad de vida de la Fundación Tejerina de Madrid. Con él vamos a hablar de esta técnica, no quirúrgica, pero sí de medicina estética en toda su intensidad, quiero decir, pero sí de medicina estética para corrección de esa flacidez facial. Don Eduardo, ¿me permite usted que le tutee? Encantado de poder tutearnos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Ya hablé el otro día contigo de ese tema tan interesante con respecto a la ginecostética. Yo creo que fue muy interesante y abrimos muchas dudas acerca de las posibilidades de tratamiento, sus técnicas o inclusive de dar confianza suficiente al especialista determinado para dar solución a esos problemas. Un tema que está naciendo y creciendo constantemente. Creo que es muy interesante, creo que está muy poco tocado y me pareció muy interesante tus observaciones. Hoy vamos a hablar de ese tema tan conocido, que son esos hablados que digo yo y los mágicos, tú sabes cuáles son las técnicas, y de eso sí te parece lo que vamos a hablar. Pero primero debemos de conocer, yo creo, de por qué se producen las arrugas en la piel. Pues bueno, yo creo que es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Porque envejecemos y porque lógicamente van envejeciendo todos nuestros tejidos, lo mismo que envejecen los órganos internos, pues nuestra piel es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y también envejece por diversas causas. Primero por causas internas, por el estrés oxidativo que nosotros llamamos, que es una serie de causas internas que van deteriorando poco a poco nuestras células. Y luego también hay dos factores externos que son importantísimos. Uno de ellos es la exposición solar. Yo siempre digo que la mejor crema antiarrugas es una buena protección solar. Y otro factor también muy importante es el tabaco. También dejar de fumar, casi todo el mundo dice que mejora el aspecto de la piel, mejora el brillo de la piel. Entonces, esta serie de tóxicos o de agresiones, tanto internas como externas, es lo que hace que poco a poco nuestra piel vaya perdiendo su concentración de ácido hialurónico, que es lo que le aporta hidratación, que vaya perdiendo fuerza a las fibras de colágeno, que es lo que le da tensión y elasticidad, y hace que poco a poco nuestra piel se vaya deshidratando y a la vez que vaya también cayendo y perdiendo toda su estructura, su arquitectura interna. Y da lugar a un aspecto envejecido. Si comparamos la piel de un bebé con la piel de un anciano, pues veremos que el proceso que se produce a lo largo de toda la vida es de deshidratación y caída. O sea, realmente el proceso que produce el envejecimiento realmente es esa deshidratación. Lo digo porque en general, yo soy traumatólogo, como sabes, y lógicamente cuando hablamos de las artrosis y de esos problemas degenerativos evolutivos en el tiempo, lo primero que vemos es que los discos pierden su calidad desde el punto de vista de hidratación, su cantidad de agua, que somos prácticamente el 80%, el 70% del cuerpo es agua, con lo cual quiere decirse que el hecho de perder eso es lo que lleva realmente al envejecimiento. Es lo que lleva al envejecimiento. De hecho, uno de los tratamientos estrella en medicina estética es el ácido hialurónico, que se utiliza para aportar esa hidratación que necesita la piel, y que también lo empleáis en traumatología, sobre todo en rodillas, porque el hecho de rehidratar esos tejidos produce un rejuvenecimiento del tejido, de cualquier tejido en el que lo pongamos. Lógicamente, sí. Este tratamiento, lógicamente, como bien dices, en el caso de la traumatología, pues son intentar reparar un defecto que en lo que se pueda, en cuanto se pueda, son soluciones intermedias a resolver, porque cuando se pone el ácido hialurónico parece ser que te has puesto a la panacea y que lo resuelves todo, pero realmente tienes el condicionante de la posibilidad de regenerar al 100%, que eso no lo vas a poder hacer nunca. Eso te lo tengo que dejar muy claro por la utilización de determinadas técnicas. Sí, pero es una forma de ir frenando ese envejecimiento, de hacerlo un poquito más lento y de alargar años y calidad de vida. Y calidad de vida, lo está diciendo muy bien. Yo cuando lo digo esto, esto no es la panacea, porque si no a mí me darían el premio Nobel. Si lo hago, está claro, lo hago por dar calidad de vida, efectivamente. Exactamente. ¿Existe algún padecimiento, alguna enfermedad en concreto, de alguna característica que produzca ese envejecimiento más precoz del tema que hablamos hoy, de la flacidez facial? Pues mira, yo me atrevería a decir que casi todas las enfermedades pueden producir un envejecimiento prematuro de la piel. De hecho, cualquiera que pase un catarro o una simple gripe, cuando está terminando ese catarro se le nota una cierta cara de cansancio, se nota que la piel ha perdido algo de brillo, que lógicamente eso se recupera porque es un padecimiento leve. Pero sí que llama mucho más la atención personas que han pasado por una enfermedad un poco más importante. Ahora hablamos mucho, por ejemplo, también de oncoestética, de tratamientos estéticos en pacientes que han padecido un cáncer, después de padecer un cáncer, por el propio sufrimiento que le produce al paciente, el estrés oxidativo en todos sus órganos, muchas veces también los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radioterapia, todo eso influye en la piel y todo eso hace que la piel se arrugue con mucha más facilidad y estamos desarrollando cada vez más tratamientos dirigidos exclusivamente a pacientes que han padecido algún tipo de cáncer y que son tratamientos destinados a mejorar su calidad de piel porque no cabe duda de que la cara es el espejo del alma y muchas veces esos problemas internos se reflejan en nuestra piel. No cabe ninguna duda. Bueno, en general, en todas las enfermedades, como estás diciendo, pues hay un padecimiento y ese padecimiento lleva un sufrimiento y el sufrimiento se ve fuera. Comentábamos al principio que la cara es la que transmite al interlocutor realmente el estado en que se encuentra, en este caso el paciente. ¿Existe alguna diferencia desde el punto de vista estético o inclusive teológico de la flacidez con lo que llamamos arruga? ¿Existe alguna diferencia? Pues es algo que va muchas veces interrelacionado, pero sí que es verdad que hay personas, a lo mejor que han tenido la piel más seca en la juventud, que tienden a tener una piel más arrugada cuando ya son mayores, y otras personas que tienen una piel más grasa, que no se arrugan con tanta facilidad, pero que sí que tienen mucha más flacidez. Generalmente, pues cuando vemos a una persona mayor, se suelen dar los dos condicionantes, vemos que hay arrugas, arrugas de expresión, arrugas también condicionadas por la flacidez, y luego también flacidez propiamente dicha. En esto tendríamos que distinguir dos tipos de arrugas, estarían las arrugas de expresión, que normalmente son las que se producen en la parte, en el tercio superior de la cara, pues en el entrecejo, la frente, las famosas patas de gallo, esas arrugas no tienen tanto que ver con la flacidez. Sin embargo, otras arrugas, como puedan ser los surcos nosogenianos, las arrugas de marioneta que tenemos aquí abajo, son arrugas producidas directamente por la flacidez. Toda la zona del pómulo, la región malar, que llamamos, del cigomático, la zona de la mejilla, con el paso del tiempo, pues va perdiendo elasticidad, se va perdiendo la grasa que le da volumen y le da forma a nuestra cara, y hace que poco a poco todos estos tejidos se vayan descolgando, con lo cual aparecen estos surcos. Durante muchos años hemos tratado de rellenar estos surcos con ácido hialurónico, con determinados rellenos, pero cada vez más hacemos tratamientos más dirigidos a tratar la causa, es decir, a tensar esta zona, que es donde realmente se está produciendo la arruga. A evitar la caída de la piel, que sería la base de la arruga, posteriormente. Eso es que es, pues bueno, yo creo que la forma de hacer medicina es ir a tratar la causa siempre. Entonces, eso está revolucionando en cierta manera la forma de hacer medicina estética facial, y en los últimos años hemos incorporado un tratamiento más novedoso, que son los hilos tensores, o lo que llamabas antes, los hilos mágicos. ¿Cuáles son las distintas técnicas para corregir estos defectos? Como bien has dicho, lógicamente, primero en medicina siempre hay que buscar la causa, porque buscando la causa y atacando la causa, quita la consecuencia. Entonces, lógicamente, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, porque es lo que suelo hacer. Total lógica. Yo siempre cuando hablo con un paciente siempre le digo, tengo que hacer un buen diagnóstico, si no tengo un buen diagnóstico, no puedo llegar a una solución. Porque, como digo yo, el ignorante no duda. O sea, hay que ir primero a hacer una observación sobre el diagnóstico, posteriormente un tratamiento causa-efecto. Y sintomático si no encontramos otra solución, evidentemente. ¿Cuáles son las distintas técnicas que existen para corregir esta caída, esta flacidez facial? Para corregir la flacidez, pues vamos a ver, la flacidez se puede producir, se suele producir normalmente, por dos causas. Una es la pérdida de elasticidad en la piel, se va perdiendo colágeno, y eso hace que las fibras o la arquitectura interna de nuestra piel se vaya descolgando progresivamente. Y también hay otro factor muy importante, que es la pérdida de grasa en los paquetes de grasa internos de nuestra cara. Nuestra cara está dividida en distintos paquetes grasos, que son lo que le dan la forma a nuestra piel. Por fuera. Por fuera, exacto. Son paquetes internos que le dan volumen y hace que por fuera tengamos una determinada morfología. Esos paquetes de grasa se van vaciando con la edad, se van descolgando también, y por eso hace que vayan apareciendo estos hundimientos en la zona de los pómulos. Esto es lo que llamamos el surco nasoyugal, porque se va perdiendo volumen en el pómulo y hace que se vaya descolgando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para tratar esa flacidez? Pues lo primero, reponer el volumen que se ha perdido, para darle un poquito más de volumen a las zonas altas de la cara. Esto va a hacer, por distensión de la piel, pues que la piel que estaba cayendo tense un poquito hacia arriba, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos que tratar la pérdida de elasticidad, la pérdida de colágeno, por medio de inductores de colágeno. Estos inductores de colágeno son distintos productos. Estos básicamente estamos usando como más clásicos la polica prolactona, la hidroxepatita de calcio, una serie de productos que se pueden infiltrar como material de relleno y que van a estimular que nuestra piel produzca más colágeno. Y los inductores de colágeno más modernos son los hilos mágicos o hilos tensores. ¿Son inductores de colágeno? Son inductores de colágeno. Estás hablando que realmente aquí hay las dos motivaciones que es lo que hay que corregir. Primero, eso que es lo que falta, que se ha ido, que es la grasa. Y por otra parte, lo que se ha ido también es el colágeno. O sea, es restituir los dos déficits que tienes para el envejecimiento. Exacto. Normalmente, para hacer un buen rejuvenecimiento facial tenemos que combinar dos o tres técnicas o tratamientos porque las causas suelen ser varias. No es una sola causa que hayas perdido grasa y ya está o que hayas perdido colágeno y ya está. Sino que tenemos que combinar dos o tres técnicas para conseguir un resultado óptimo. Pero bueno, centrándonos en la técnica de los hilos tensores o hilos mágicos, normalmente estos hilos, los que yo utilizo actualmente son unos hilos con conos que tienen un efecto mecánico también de tracción para conseguir un efecto más visible. Dentro del mismo hilo, este hilo digamos que va armado con unos pequeños conos que hacen ese efecto de tracción y que va tirando hacia atrás o hacia arriba donde queramos orientar estas líneas de tensión. Pero también estos hilos, según se van degradando dentro de nuestra piel, inducen que se forme colágeno. Con lo cual vamos cambiando en pocos meses, vamos cambiando ese hilo que hemos puesto nosotros, que es artificial, se va reabsorbiendo y se va cambiando por el colágeno propio que va produciendo la propia piel del paciente. Con lo cual vamos a conseguir un resultado mucho más natural y mucho más duradero. Por eso decimos que a la vez de hacer ese efecto tensor, pues también son inductores de colágeno. Bueno, yo tengo que decir que tú fuiste premio a la mejor técnica en hilos, esto también lo tengo que decir a tu favor. Es la técnica esta que estás escribiendo con este tipo de hilos, porque yo tenía constancia de que era un hilo, simplemente no sabía lo de los conos, lo cual me parece muy interesante porque así haces tracciones parciales, no solamente limitadas de principio a fin, sino que vas haciendo tracciones y puede ser más efectivo. Exacto, va a ser mucho más efectivo. Sí, realmente yo la técnica que describí ya hace un año es una técnica que llamo la técnica del puente atirantado. Yo esto lo que he hecho fue cuando empezamos a trabajar con hilos, fue copiar un poco las técnicas que utilizan los ingenieros y los arquitectos para fabricar los puentes atirantados, que son unas grandes plataformas con un gran peso, que están sustentadas por cables tensores, que no dejan de ser hilos. Lógicamente, pues no son las mismas dimensiones, claro, son magnitudes totalmente distintas, pero las técnicas que utilizan para fabricar este tipo de puentes es que todos esos cables tensores van dirigidos a un punto fijo que es el que consigue mantener todo el peso de esa plataforma que se está cayendo. Cuando nosotros hacemos un rejuvenecimiento facial, pues tenemos que tener en cuenta que esta piel que se va descolgando es como si fuera la plataforma del puente y que nosotros por medio de dos o tres hilos podemos conseguir anclar este tejido que está cayendo a puntos más fijos de nuestra anatomía, que normalmente esta zona de aquí del cigoma o la región preauricular son zonas que no caen con tanta facilidad. Si nos fijamos en una cara envejecida vemos que la parte media de la cara es la que cae, pero esta parte no. Entonces, anclando eso con unos hilos conseguimos un efecto mucho más eficaz a la hora de conseguir un rejuvenecimiento óptimo. Siempre que se opta por este tipo de... vamos a llamar medicina invasiva, vamos a llamarla así, pseudoinvasiva, lógicamente las heridas en la cara pues no se quieren, no se aceptan. Entonces, esa determinada técnica de la cual estás hablando, que estoy entendiendo que es muy interesante, pues lógicamente es un fundamento arquitectónico. La traumatología es arquitectura, no sé si lo sabes. Yo soy un arquitecto frustrado, por eso me hice traumatólogo. Pero vamos, por eso mismo al pensar en esa técnica de cómo se ejecuta realmente para hacer las tirantas sin cicatrices, ¿cómo es? Pues estos hilos que utilizamos en medicina pues no tienen nada que ver con los que se utilizan en ingeniería, lógicamente. Bueno, pues son unos hilos muy finos que normalmente se introducen por un orificio que puede tener un milímetro probablemente. Son técnicas que nosotros llamamos mínimamente invasivas que cualquier persona que haya pasado por una cirugía pues sabe que luego tiene un posoperatorio, tiene una serie de molestias y unos días hasta que se va recuperando. Normalmente estas técnicas las solemos aplicar en consulta, son tratamientos que llamamos ambulatorios, que no necesitan ningún tipo de ingreso. Los hilos que estamos introduciendo son un material reabsorbible que tiene una duración de 18 meses, con lo cual no exige tampoco pues ni una retirada ni tampoco nos va a dar reacciones de rechazo ni de cuerpo extraño. Entonces la aplicación es relativamente sencilla. Ya digo que normalmente lo que se suele notar pues son dos, tres pinchacitos por donde han entrado los hilos durante los primeros días, pero prácticamente el segundo o el tercer día ya apenas se nota y el paciente puede hacer una vida completamente normal. Bueno, es muy interesante hacer conciencia de que esos hilos son reabsorbibles, efectivamente, y a la vez estimulan pues tejido fibroso que también refuerza la flacidez, la calidad de la piel y la consistencia, ¿no? Eso es, sí, sí. Has hablado antes al principio de que había unas técnicas, se pueden combinar las técnicas, ¿verdad? Distintas. Efectivamente, se pueden combinar las técnicas, de hecho es lo ideal, normalmente, pues aunque tengamos una caída de tejido, pues normalmente aquí arriba suele haber también una falta de grasa que podemos rellenar por medio de ácido hialurónico, por ejemplo, que es uno de los rellenos más conocidos. Entonces... Un lipofilling, ¿es un lipofilling? Claro, sí, un lipofilling, que se hace ya con grasa autóloga, exactamente. Pero en esos casos, pues ya suele ser un procedimiento un poquito más invasivo, ya es una cirugía menor, porque hay que extraer esa grasa, pero bueno, se pueden utilizar... ¿Y tú has visto la mejor técnica, el mejor hilo, cuál es? El mejor hilo, yo los hilos que utilizo ahora son unos hilos con conos, que están hechos con ácido poliláctico, que son los que... Reabsorbibles. Son reabsorbibles, además, dentro de los hilos reabsorbibles también estarían los hilos de PDO y los hilos polilácticos, son distintos materiales. El poliláctico es el que más me gusta, porque a nivel biológico, el colágeno que está sintetizando, el colágeno que estimula, es el colágeno tipo 1, que es un colágeno más elástico. Sin embargo, los otros hilos producen un colágeno más cicatricial, que es un colágeno tipo 3. Entonces, con el tipo 1 conseguimos siempre resultados más naturales. Es el colágeno que forma la piel del bebé, por decirlo de alguna forma gráfica. Sí, 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 es el más efectivo, efectivamente, y es el de más futuro. Sí. Eduardo, siempre es un placer hablar contigo. Muy bien, muchas gracias. Aquí dejo la puerta abierta de esta consulta. Cuando tú quieras explicarnos algo de las últimas novedades, tú como gran investigador y gran conocedor de estas distintas técnicas de la medicina estética, cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas para venir. Y hoy, en nombre de los televidentes y mío, te doy las gracias por haber acudido a mi llamada. Muchísimas gracias a vosotros. Hemos tocado unos temas que yo creo que son relativamente interesantes. En otras ocasiones, hemos hablado de otras cuestiones, también muy trágicas, las hepatopatías, hay también que dedicarse un poquito a la estética, al gustarse uno para que gustes a los demás. Efectivamente, sí, hay que ponerle un poco de color a la vida. Exactamente. Pues muchas gracias por haber venido al programa, Eduardo. Muchas gracias a todo el equipo. Queda a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.